Hola futboleros, estamos aquí con el partido que van a jugar en el Giuseppe Meazza, en este caso el Internacional de Milán recibiendo a la Roma, un clásico, en Milano el señor Massa, el Inter volvió a empezar a ser diletante, se quedó lejos de la punta, hace rato que no gana, empató uno con la Fiorentina de visita por liga, empató 5 goles frente al Lazio como local, perdía con el Milan, el clásico de la Madonina por Copa Italia, perdía con el Sassuolo en el Tricolore 1-0 y 3-1, perdía de local frente al Udinese, se cascaró totalmente el equipo de Internacionales, bueno la Roma tampoco está bien, viene de perder 2-1 de local frente de Atalanta, por liga, empató uno con Sassuolo de local, 1-0 pelea contra la Juve por liga y 2-1 pelea contra el Torino en Roma por la Copa Italia, un equipo que uno pensaba que iba a estar para pelear, se fue totalmente para abajo, complicadísimo el tema, el Inter está la tercera igual todavía, por el desastre que estuvo haciendo, jugo 20, ganó 2, empató 6, perdió 2, 35 goles a favor, 15 en contra, más 20, 42 unidades, en casa tercero, jugo 10, ganó 7, empató 2, perdió una sola vez, 21 goles a favor, 8 en contra, más 13, 23 unidades, la Roma quinto, jugo 19, ganó 12, empató 3, perdió 4, 30 goles a favor, 14 en contra, más 16, 39 unidades, fuera de casa quinto también, jugo 8, ganó 5, empató 2, perdió 1, 13 goles a favor, 4 en contra, más 9, la diferencia, 17 unidades. Bueno, Inter va a ir con Jandanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda y Santoni, Santol, vecino Beliardini, Candreva, Borja Valero, Icardi, la Roma con Alisson, Colaró, Manola, Facio y Florencis, Trotman, de Rossi, Nangolam, Jarawi, Seco y Perotti. Icardi anotó 18 veces para el Inter, el goleador del Inter, el goleador del Roma es Seco con 9, solamente, a vuelta, entre 1 y 1 y 2 a 2, empate con goles, vamos a ir con 2 a 2 en el encuentro, 60% para empate, no vemos favoritos, 20% Inter, 20% Roma, cualquier duda o pregunta está abajo en descripción, tenés el link para Facebook personal y de agregarte, porque todas las preguntas, el ida y vuelta va por el grupo de WhatsApp, si no te quedó claro en los otros videos cómo sumarte al grupo de WhatsApp, te sumás al grupo de Facebook, al Facebook personal, perdón, y te agregás y te preguntás cómo sumarte al grupo de teléfono, ¿no? Que es WhatsApp por curiosidades reales para todo lo que es apuestas. Abrazo de vos.